Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú si gasta la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, tú gaste una mamá Con una como usted, yo loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme